Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Estamos entrando a la casa del migrante en el norte de México, porque acá vienen a parar muchísimos de los deportados de Estados Unidos. ¿Inmigrantes de qué lugares llegan aquí? Aquí a Tijuana tenemos en los últimos ocho años el 90% de la población que atendemos son migrantes deportados de los Estados Unidos. Vamos a recorrer esta casa del migrante acá en Tijuana. Buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De dónde sos? José Flores de Iguala Guerrero. ¿De dónde estabas viviendo antes de estar aquí? Santa Clarita, California. California. Sí. ¿Y fuiste deportado? Correcto. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Cuánto? Ocho meses. Acá en la casa del migrante te estás moviendo en el ámbito de la cocina. ¿Y allá en Estados Unidos qué hacías? Yo era chofer de una compañía de grúes. Era chofer por 25 años. ¿25 años viviste en Estados Unidos? No, en total lo que viví en Estados Unidos son 37 años. ¿Y tu familia está allí? Toda mi familia está en Estados Unidos. ¿Dónde vivías? Vivía en Estados Unidos, en Paisena, en Puerto Rico. ¿Y qué hacías ahí en Estados Unidos? Ah, hacía... Yo desde quinto me metí en la cándiga. ¿Y vos qué hacías exactamente? ¿Qué te tocaba? Exactamente lo que yo hacía. A mí me gustaba. Yo era pistolero. Yo era gatillero. Me gustaba agarrar el cohete y balanza a los enemigos. Yo era el encargado de quitar los enemigos del camino. ¿Los tatuajes que tenés en el cuerpo tienen algo que ver con la pandilla? Todo tiene que ver. ¿Sí? Todo tiene que ver con la prisión, la vida y todo eso. ¿En la cabeza tenés uno? ¿Qué significa exactamente? Es de mi barrio. ¿Y estuvo en riesgo tu vida alguna vez? Portando armas, disparando, peleando con gente. Todos los días vivías con armas. Todos los días. ¿Vos vivías armado? ¿Vivías con armas todo el tiempo? Siempre cargaba pistola. ¿Cómo he hecho tatuajes? ¿Qué significa? Este tatuaje de la pistola es de la santa muerte. La santa muerte. ¿Por qué? Porque yo siempre, yo creí en él.